Viva la montaña, viva Desde la Cuenca de Misueña ¡Vamos a Reynosa, el 26! ¡Para dejarnos de visitar! ¡Vecinos de Transmiera! Hoy queremos convocaros a la reunión que va a haber el día 26 de junio a las 12 en la Plaza de Reynosa ¡Juntos somos más fuertes! ¡Estamos reunidos! Desde el puerto de Alisas os invitamos a acudir a la concentración que va a tener lugar el sábado 26 de junio a las 12 del mediodía en la Plaza Mayor de Reynosa para así todos juntos decir ¡Así no! ¡Nuestros pueblos van a vivir! Desde el Valle de Luena a los pies de nuestra querida Sierra del Escudo decimos ¡Nos polígonos eólicos! Os esperamos el próximo sábado en Reynosa a las 12 Sábado 26 de junio a las 12 de la mañana en la Plaza Mayor de Reynosa ¡Concentración dos a los ponígonos eólicos! ¡Así no! Desde la montaña Palentina decimos no a los mercupoyectos eólicos En Reynosa el sábado 26 de junio a las 12 de mediodía os esperamos a todos en la Plaza Mayor ¡Nuestros pueblos para vivir! ¡Así no! No vaciéis los pueblos Montañas vivas Pueblos llenos de gente Energía La montaña llevada Castro y Tresmiedad Cantó más Y por cima Canta bien te da ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!